Los verdades son las mujeres Una bonita combinación señores Aquí están los infanables Adelante, adelante, adelante Llegaron los infanables Que belleza por Dios Vamos a ver Adelante, adelante Hay mi chulita y margarita y su bien sanita y su bien Ay mi chulita y margarita y su bien sanita 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 y su bien san ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!